Barrio Oficial, ¿puedo irme a casa ya? No, siempre sacas un cero en los exámenes, por eso te metieron en la cárcel. Pero Barrio Oficial, no haré más esto, trataré de estudiar más y sacar un 10 en los exámenes. No sé nada, tu lugar está en la cárcel. Mira, y aquí ya está el barrio oficial, mira, está pasando por ahí, ¿y qué va a hacer? Pero, ¿habéis visto por qué hace un pedo? Un Pukis, ¿pero para qué? Dios, esta cárcel no me gusta porque, ¿habéis visto a este barrio oficial? Dios, mira, ahora me ve y está mirando en esta cárcel. Pues eso, a ver, tengo una idea, mira, ahora se va por ahí y no va a ver mi cárcel, por eso... Vamos a escapar rápido para que no me pillan ni nada. ¡Ole! He visto donde lo viese. Vale, no necesitamos ni herramientas ni nada y podemos escapar así tan fácil. A ver, aquí dice que tenemos que empujar eso. Vale. Ya está, ¿no? Y, ¡escapamos! ¡Ya está! Ya no me va a ver el barrio oficial, por eso ya podemos escapar. Vale. ¡Uy, Dios! ¿Y cómo voy a escapar de eso? ¡Qué miedo! ¿Y si me van a pillar? Bueno, eso... Vale, teníamos que... Ah, espera. Aquí teníamos que... Tocar el botón ese. Y pues, ahora vamos a saltar así. ¡Ya está! Ahora entramos en la... Esta cosa. Y... Oye... ¿Estaba? Bueno. A ver, ¿qué es eso? ¿Dónde estamos? A ver... ¡Ah! ¡Y aquí está el barrio oficial! ¡Oh, no! ¡No quiero verle! Porque si no me va a pillar. Porque no estoy en... En la cárcel. No, 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 no. Me voy a estar ahí. No, quiero escapar. ¡Eh! ¿Qué haces aquí? Puedes suscribirte y dar me gusta en tres segundos. Tres... Dos... Uno... ¡Bien hecho! Vale, tengo que... ¡No! ¡Me ha pillado! ¡Dios, no! Me ha pillado. Pues, vale. No, no, no. Espera. Es que... Yo no sé si... ¿Veis ese... Botón ese? Es que tenemos que... Tipo... Enfender ese... Botón. Yo qué sé. Ah... Pues, a ver. Aquí está el este barrio oficial. Tocamos el botón ese. Y ahora... Solo corremos. Porque si no me pilla. ¡Eh! ¡Vente aquí! ¿Por qué no estás en la cárcel? Ah... Porque quiero escapar. No quiero estar más en la cárcel. Vale. Aquí... ¡Ya está! Y ahora no puede ni saltar ni nada. ¡Oh, no! No he pillado a ella. Bueno. Da igual. ¿Cómo que da igual? Bueno. Este barrio oficial no me gusta porque... Dice da igual, pero... Es bueno para mí. Pero malo para él. Vale. Pues, da igual. Ya está. Hemos escapado y no me va a pillar más. Bueno. Si va a estar otra guardia. Por ejemplo. De policía. Pues, no sé qué voy a hacer. Vale. ¿Qué es eso? Ah. Ya estamos en el baño. ¿Y qué hago en el baño? Huele mal, ¿sabéis? Huele muy mal. A ver. ¿Aquí qué está? ¡Uy! Lo cierro, ¿vale? No puedo cerrar. ¡Uy! Por eso huele mal. Porque está el... Este... Vale. Aquí... Este baño está muy limpio, pero... A ver. ¿Y aquí qué hay? ¡Wow! Aquí. ¿Alguien ha escapado? Porque si no... ¿Quién ha hecho eso? Vale. Pues, bien. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? ¡Qué miedo! Mira. Ahora es un... Ahora vamos a ver un lobby. Y mira. Que hay... En el suelo. ¡Lava Dios! ¡Qué miedo! Tengo mucho miedo. Vale. Pues... Tenemos que tener mucho cuidado porque si no... Nos vamos a morir con eso. Vale. Saltamos así. Ya está. Pero... Tenemos que tener mucho cuidado porque si no... Espera. Así. ¡Ya está! Y ahora... Y ahora... ¡Wow! ¡Mira esto! No quiero escapar de eso porque tengo mucho miedo y tenemos que tener mucho cuidado. Vale. Pues, hacemos así. ¡Ay! Esto está roto. Vale. Pues, hacemos así rápido. ¡Mira! ¡Joder! Así. Vale. Ya está. Hemos escapado de eso. De esa cosa, pues... ¿Y qué es eso? Tenemos que entrar en eso. Y nos va a comer. Yo no quiero que... ¿Qué haces? Pero bueno. Vale. ¡Uh! Ahora tenemos que saltar de eso. Eso es muy fácil para mí. Ahora, porque... ¿Sabéis qué? He escapado de lava esa. A ver. ¿Qué es eso? Es que he visto una bola de pilota de lava. ¡Ay! ¡Mira! Es la pilota, pero de lava. O la bola de lava. No sé. Pero es que... Y aquí... Podemos ir. O sea que... Save zona o algo así. Me gusta esta zona. Las de esas. A ver. Está saliendo por aquí la bola esa de lava. ¡Mira! ¡Ya está! Y ahora subimos a las escaleras esas. ¡No puede ser! No me lo creo. Porque aquí está otra vez el barrio oficial. Pero... Es como... Ahora es como guardia. O me quiere pillar o no sé. A ver. ¡Esto estoy pillado! No, todavía no me has pillado. Pero ¿qué es eso? Pues vamos a... No, no, no. ¿Por qué estás detrás de mí? No sé. Pero vente aquí. ¿Por qué me has salido de la cárcel? Porque no quiero estar aquí más. ¿Dónde está? ¡No le veo! Ya. No. No me ves porque... ¿Ves dónde estoy? Ya. Vale. Pues estuvimos por ahí. ¿Y qué hacemos ahora? No sé. ¿Qué vamos a hacer ahora? A ver. ¿Qué es eso? Vamos a... Hacer el spawn. ¿Y por qué no es ahora? Ah. Es como un... Elevador. Y pues... Hacemos así. Y nos subimos. ¿Y dónde nos vamos a subir? Me interesa mucho. ¿Vale? ¿Dónde estamos? A ver. Estamos en... Otra vez. En... En este lugar. Y pues... A ver. Hay dos flechitas. Flechita a izquierda. Security drink. ¿Qué? Y cafetería. Eso entiendo. A ver. Lo segundo. Tipo. ¿Algún deporte secreto? ¿O no? Es que no entiendo inglés. Yo quiero... Claramente a cafetería. Porque... Yo quiero comer. Tengo hambre. Y todo eso. Vale. Pues... Vamos a ver qué hay aquí. Está cerrado. Pero aquí... Realmente hay una cafetería. Cafetería. Y no podemos entrar. Porque no tenemos la tarjeta y nada de eso. Vale. Pues... Hay una flechita. Pero... Otra flechita que... Otra flechita a izquierda. Pues vamos por ahí. ¿Qué es eso? ¿Hala? ¿Veis eso? Vale. Pues... ¿Qué es eso? ¿Eso? ¡Ah! Es una bebida energética. Y ahora somos... Y ahora somos más... Rápidos que antes. ¿Veis? Y ahora podemos saltar y todo eso. ¡Wow! Me gusta esta cosa. Y la... Bueno... A ver. Saltamos así. Pero tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque si no... ¿Veis? ¡No! Me he muerto. Pero bueno. Da igual. Ahora podemos escapar otra vez. Hacer eso otra vez. Vale. Vamos a hacer así. Izquierda. Derecha. Izquierda. Vamos así. Saltando. Vale. Salta. Salto. Y ya está. Ya casi estoy. No, no, no. Pensaba que me voy a caer. Porque si no... Si me voy a caer... ¿Qué me he estado sali... Suli... Saliendo. Y... Es un... ¿Pero de esta... De ese barrio oficial o qué? Bueno. Da igual. Nos subimos por las escaleras. Así. Vamos. ¿Qué es eso? A ver. Aquí pones... ¿Qué hay? Unas cajas. Pues no me interesa. Es... Ah... Esto es... Visitor Phone Center. ¿Qué? ¿Qué? Ah... Que... ¿Puedo llamar a mi madre? Hola, mi madre. ¿Qué tal? No, no está ahí. Pero bueno. Find the ladder. Yo quiero salir. Eh... Oye. Quiero salir. De la... Este... De esta cárcel. Bueno, de esta... De todo esto. Que no me gusta. ¿Esto qué es? ¿Y cómo la puedo abrir? Ah... En este... En esta habitación había como... Unas cajas. Y... A ver si podemos cogerlas. No, no podemos. Y pues... Ah, ¿podemos coger esta escalera? Estas escaleras. Vale, pues cogemos eso. Y... Ahora ponemos aquí. Ah, espera. Ah... Ahí podemos. Subimos por las escaleras. Y... A ver. A ver si ahora podemos... Abrir. Sí. Pero... A ver. Lo pongo... Espera. Lo pongo... Aquí. Ya está. Subimos. Y... Tres, dos, uno. Subimos. No. No puedo. A ver si ahora puedo. Vale. Tres, dos, uno. ¡Ya está! ¡Qué bien! ¿Y ahora qué es eso? Ah, aquí está saliendo aire. Y a ver si... A ver, ¿qué hacemos? ¡Ay! No puedo, no puedo. Hay que tener mucho cuidado. Si no, me voy a morir con eso. A ver. Espera. No puedo. Y... Pero aire está muy... Muy... Y el aire está muy al lado. Te lo juro. Pues vamos. Vamos a subirnos por ahí. Ya está. ¿Qué es eso? ¿Dónde estoy? Bueno. Pues... Saltamos así, pero... Otra vez repito que hay que tener mucho cuidado. A ver. Así. ¿Qué fácil ha sido eso? ¿Qué fácil ha sido eso? Close de vales. Vale. Valves. ¿Qué? ¿Qué es valves? Bueno. Que no me gusta esta cosa porque si no... A ver. A ver si puedo saltar. Saltar otra vez con eso. A ver. A ver. Ah, no. Me he muerto. Pues... Estos hashes son malos. Por eso hay que cerrar esta cosa. A ver. Cerramos eso. ¿Y qué ha pasado? Ah, se ha cerrado esta... Esto. Y ahora... Es que habían tres... Tres cosas de... Hases. Y ahora hay dos. Dos activados. A ver. Hacemos así. Y hay otra cosa. Otra vez. Cerramos esto. Nos vamos para otro lado. Y hay otra vez esto. Vamos por ahí. Cerramos esto. ¡Ya está! Y ahora subimos y hacemos todo. Y ahora... Ya podemos escaparnos. Pero... Sin miedo ni nada. A ver. Ya está. ¿Veis? No hay nada ahora. Por eso... Ahora hacemos así. Saltamos así. Ya está. Saltamos así. Y vamos a... Por allí. Y... A ver. ¿Dónde va? Otra vez. Veo este aire. Que está saliendo por ahí. Pero está muy al lado. Y ahora vamos a... Saltar. ¿Eh? ¿Por qué? Ahora vamos a saltar así. Salto. Otra vez. Salto. No veo nada. Ahora sí. Ahora sí que veo. Uh-huh. Sal... Sal... Ya está. Ya estoy ahí. Dios. El aire está muy al lado. Pero bueno. Pues... Vamos a subirnos otra vez por las escaleras. Ya creo que ya está. Ya creo que ya vamos a escapar de eso. Espera. ¡Wow! Estoy volando. ¡Mira! Estoy volando. ¡Dios! ¿Qué es eso? Es que había una cosa. A ver. Si puedo entrar. Ahora entro aquí. ¿Dónde estamos? A ver. ¿Qué es eso? No me digas. Ahora estoy en la cafetería. ¿Os acordáis de la cafetería? Pues eso. Ahora estamos en cafetería. A ver. Espera. Aquí. ¿Qué? Es barrio oficial. Pero de... Es como barrio chef. Pero oficial. Bueno. Es barrio chef. Ahora no es barrio oficial. Es ahora barrio chef. Mira. Es que está mirando de todo. Hay unas pizzas. Mira. Ay. No hay pizzas. Pensaba que esto es una pizza. Ven aquí. Que no hay pizzas ni nada. Ya lo sé. Que no hay ni pizzas ni nada. ¿Qué es eso? Es food zucca. Pues voy a cogerlo. ¿Qué es eso? Ay. Estoy tirando a Gary Chef unas hamburguesas, salsas, piñas. Hostia. No pensaba que voy a tirar eso a Gary Chef. ¿Veis? Unas salsas, hamburguesas. ¿Y dónde está? Wow. He ganado. Al final he ganado. Qué pro soy, de verdad. He ganado a este... Gary Chef. O Gary Chef, no sé. Oye. ¿Qué es eso? Hay unas... Hay tres flechitas. ¿Y qué es eso? Ay. Chicos. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Estoy volando otra vez? Bueno. No sé qué estaba haciendo, pero bueno. Vale. Subimos por ahí. Exit. Salida. No me digas que... Ah. No es salida. Otra vez aire eso. Ah. Estoy volando, pero hay unos lásers que... Si voy a tocarlos, pues me voy a morir. A ver. Otra vez estos lásers. Vale. Vamos por allí. Falta el último. A ver. Ya está. He escapado. ¿No? O sí. No me lo creo. Ah. Use metal planks to get a cross. ¿Eh? ¿Por qué no puedo saltar? Mira cuánto espacio hay. Vale. Pues subimos por ahí porque hay una flechita. Otra vez flechita. ¿Qué es eso? Ah. A ver. Estas cosas nos van a ayudar. Porque ponemos aquí y ya podemos ir por ahí. Sí. Ah. O podemos... Mira. Soy hacker. Voy a hacer así. Para no perder tiempo. Así. Porque es más fácil. Así. Ya está. Ya estoy. Ya estoy, chicos. A ver. Shoot the arms. Que... Creo que me van a dar otra vez la futzuka. Eso. Y aquí hay un robot. Con el barry chef. No, barry oficial. Mira. Tengo el futzuka ese. Pero me quiere matar o qué. Ah. Me quiere pillar. Porque si no. Porque he escapado de la... Arcele. De carcel esa. Ay. ¿Por qué me está...? Dios. ¿Ves? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dios. A ver. Tiene dos manos así. Y... Tengo que tirar la comida para él. En uno... En un... En sus manos. Espera. Ya está. Ya está. Mira. He ganado otra vez. Y ya no está el robot. Que triste. No está el robot ese. Bueno. Da igual. Mira. Aquí está un coche. Pues subimos al coche. ¿Y qué hacemos? ¿Qué guapo? Mira. Ya he escapado. ¿Qué es eso? Ah. Eso parece a unas cosas de Bob Esponja. Sí. Aparece mucho. ¿A qué sí? Aquí. Pero no hemos escapado. Pero bueno. Hay... Sí que hemos escapado. Pero hay una... Hay tres flechitas. Que me ponen que tengo que ir por ahí. Vale. Pero... He salido de la policía. De la cárcel. Y todo eso. Eso me gusta. Vale. Pues vamos a hacer un parkour otra vez ese. No, no, no. No, no, no. No quiero... No quiero matarme. Bueno. Ahora hacemos otra... Todo otra vez. Vale. Pues... Subimos para... Por ahí. Así. Así. Por ahí. Y ya está, chicos. Pues... Ah, esta cosa es para helicópteros. Creo. Es la zona para helicópteros, ¿no? Ah, no. Es la sirena, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, es la policía esa. ¿Qué alto es, no? Pues ya he escapado. Deja un like si te gustó este video. Suscríbete al canal y presiona la campanita para que no te pierdas mis nuevos videos.